¿Sabe usted qué es la mente inconsciente y cómo utilizarla para lograr el éxito que desea en su vida? En este video le voy a hablar sobre eso. El capítulo número 12 del libro Piense y Hágase Rico habla sobre el poder de la mente inconsciente. Este es mi capítulo favorito y ya va a ver usted por qué. Napoleon Hill se enfoca en el poder del inconsciente y cómo se puede aprovechar para lograr el éxito. El secreto que esconde este capítulo es que el inconsciente es una fuerza poderosa que puede ser programada para trabajar a nuestro favor y ayudarnos a alcanzar nuestras metas. Y yo le digo esto, sin la parte inconsciente de su mente, usted jamás de los amases va a poder lograr sus metas. Porque científicamente está comprobado y usted lo puede comprobar en su día a día. El 95% a 97% de todo lo que usted hace tiene que ver con la parte inconsciente de su mente. Usted está entendiendo esto que yo le estoy diciendo en este momento porque este lenguaje, el idioma español está grabado en su parte inconsciente, en la parte de su mente inconsciente. Todos los hábitos que usted realiza en el día a día, todos los miles de pensamientos que usted tiene, la digestión que se realiza en su cuerpo, la reproducción de células en su cuerpo, todo eso es organizado y dirigido por la parte de su mente inconsciente. El inconsciente, si usted lo tiene programado de forma negativa, con creencia limitante sobre el dinero, de que no es algo bueno, de que no es positivo, de que los ricos son malos, todo programa o creencia limitante que usted tenga en su mente inconsciente va a determinar cómo usted va a actuar casi al 100%. Porque esa información que hay en su mente inconsciente determina la respuesta que usted hace, en la mayoría de los casos, casi el 100% de los casos. Ejemplo, yo sé que va a responder a la siguiente pregunta. 2 más 2, automáticamente en su mente surgió 4. ¿Por qué? Porque su mente está programada con esa información. ¿Cómo es su nombre? Automáticamente en su mente surge la respuesta. ¿Por qué? Su mente está programada con esa información. Entonces, toda la información que usted repitió en su vida y que se ha creído es lo que va a determinar casi al 100% las respuestas y reacciones que usted va a dar en cualquier situación dada. Si usted fue programado con creencias limitantes en relaciones de pareja, de que los hombres son malos, todos son cortados con la misma tijera, de que las mujeres son iguales, de que lo van a manipular, lo que sea. Entonces, eso es lo que su mente le va a ayudar a ver para que se compruebe esa creencia limitante o negativa. Así funciona en todo, sin su mente inconsciente y sin usted saber cómo reprogramar su mente inconsciente, conscientemente, es muy, muy difícil de que usted pueda tener éxito en cualquier área de su vida. Mire la mayoría de las personas, más del 70% de la población estadounidense tiene sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? Porque en la parte de su mente inconsciente tienen traumas, tienen carencias, tienen asociaciones negativas con el realizar ejercicio y alimentarse de forma saludable. Entonces, todo lo que hay en su inconsciente hace que la persona se mantenga una y otra vez año tras año en el mismo hábito. Y una vez ese hábito se refuerza tanto, se convierte en parte de la persona. Cuando ese hábito se convierte en parte de su personalidad, ahí es donde la mayoría de las personas se quedan para siempre realizando ese hábito, incluso si los está matando. Es por eso que cada vez que usted ve a una persona que fuma, que consume demasiada comida, demasiado alcohol, lo que sea, y que le está haciendo daño y esa persona continúa en las mismas, no es porque la persona, Dios, lo haya creado de esa forma. Recordemos que la mente es la computadora más poderosa del mundo. Pero en esas personas lo que está sucediendo es que la mente está trabajando en contra de la misma persona. Una vez su mente está en su contra, usted tiene en contra la computadora más poderosa del mundo. Si tiene creencias negativas sobre cualquier área importante de su vida, usted tiene en contra a su propia mente. En cualquier área, no en todo. Y es por eso que esas personas con adicciones, con límites, con miedos, hasta que no eliminen eso de la parte inconsciente, pues van a seguir en lo mismo. Es así de fácil. Todo lo que hay en su mente inconsciente es un reflejo de lo que usted tiene en este momento en su realidad. Si usted quiere saber cómo está programada su mente, observe todo lo que tiene en su realidad, su relación de pareja, su negocio, su trabajo, todo. Su cuerpo, su mentalidad, su forma de pensar, todo. Eso le va a demostrar 100% qué es lo que hay en su mente inconsciente. Porque lo que hay en su mente inconsciente impulsa ciertos pensamientos que usted va a estar teniendo diariamente. Y esos pensamientos crean unas emociones. Y las emociones impulsan sus acciones. Y sus acciones crean los resultados que usted tiene en su vida. Así es como funciona. Si usted no aprende a reprogramar su mente para el éxito, va a seguir en la misma posición con todos los problemas. Y se van a ir reforzando. El paso a paso para aplicarlo en la vida de una persona, es primero entender que el inconsciente es una fuente inagotable de energía creativa. Inagotable. Y que puede ser controlado mediante la repetición de afirmaciones positivas y visualizaciones de imágenes mentales. En segundo lugar, es necesario aprender a comunicarse con el inconsciente a través de la relajación y la meditación. Para aplicarlo en la vida de una persona, se deben seguir los siguientes pasos. Paso número uno. Tener un objetivo claro y definido en mente. Número dos. Visualizar ese objetivo con detalle y emoción. Emoción. Tiene que sentir lo que sentiría logrando ese objetivo. Paso número tres. Repetir afirmaciones positivas relacionadas con ese objetivo. En el anterior, uno de los anteriores videos que subí, sobre el poder de la autosugestión, ahí se enseña cómo realizar afirmaciones. Paso número cuatro. Tomar acción hacia ese objetivo todos los días. Si usted ha escuchado de la ley de la atracción, si hay algo que yo le pueda decir para que usted entienda simplificadamente la ley de la atracción, es que su acción, atracción, acción, usted va a traer a su vida todo lo que en lo cual usted se esté dirigiendo, en lo cual usted esté tomando acción. Porque su mente entiende el mensaje. Ey, quiere esto porque está en busca de esta cosa, de este objetivo. Entonces se activa algo que se llama sistema reticulador de activación, que existe en el cerebro de cada persona, y eso es lo que le va a ayudar a ver en la realidad todo lo que usted quiere lograr. Es por eso que las personas que no tienen objetivo en su vida, y no están trabajando para conseguirlos, pues no logran nada, porque su mente les va a ayudar a ver solamente lo que están acostumbrados a ver, de trabajo a la casa, de la casa a sus hábitos diarios. Hasta que usted no tenga un objetivo y empiece a programar su mente y esté trabajando para lograr ese objetivo, su mente no le va a empezar a ayudar. Si usted hace eso, si se pone un objetivo y está tomando acción, pues su mente le empieza a ayudar y es la computadora más poderosa del mundo. No lo digo yo, todos los genios, todo el mundo científicamente está comprobado. Si usted cree que no necesita ayuda de su mente para lograr sus objetivos, primero que todo, no es posible lograr sus objetivos sin ayuda de su mente. Segundo, si usted no la está utilizando a su favor, su mente está funcionando en su contra. Creencias limitantes, información errónea, etc. El secreto del inconsciente ha sido escondido a la mayoría de las personas en la sociedad porque no se enseña en las escuelas y la mayoría de las personas no se han tomado el tiempo para explorar su mente y su potencial. ¿Cómo se van a tomar el tiempo si hoy en día lo que reina es desperdiciar su tiempo de vida que jamás va a volver? Si usted pasa dos horas diarias en redes sociales, teniendo conversaciones triviales, viendo televisión, que no le aporta nada a sus metas, son más de 700 horas al año. Y si usted hace eso durante cinco años, en eso, con todo ese tiempo, usted se pudo haber convertido en un profesional en algo. Entonces, si usted está teniendo malos resultados en su vida, eso ha sido su creación, su responsabilidad. Pero tiene ahorita la opción de tomar responsabilidad y cambiar eso. Si no, pues va a seguir peor. Es así. Suena duro, pero pues es así. Como no se nos enseña, o sea, usted no es culpable de no saber, pero sí es responsable de empezar a aprender. No se nos enseña sobre el potencial de nuestra mente, sobre cómo utilizarla. En lugar de eso, se ha fomentado la programación mental negativa y la limitación a través de las creencias que impiden el éxito y la realización personal. Que usted sea mejor persona, que crezca como persona y que pueda progresar en su vida. Eso es lo que se ha promovido con tantas creencias negativas como el dinero es toda la causa de... es la causa de todos los males, los ricos no van al cielo, los ricos son malos, el dinero no va a la felicidad. Pero si usted con dinero le compra una casa a alguien que nunca había tenido casa, mírele esa sonrisa de oreja a oreja, a ver si no va a felicidad. Si le salva la vida a alguien, con dinero, pagando su cirugía, si no se moría, a ver si no va a felicidad. No la garantiza, pero el que puede comprar, puede comprar felicidad. Y también puede comprar vía. También puede comprar vía. ¿Cómo? De esta forma. Si usted se está ganando un salario mínimo, el que sea en su país, pero por alguna razón usted se dedica, usted hace el esfuerzo y en tres años incrementa sus ingresos al triple, usted trabaja un año y como está ganando el triple, puede dejar de trabajar todo un año. ¿Y qué significa dejar de trabajar todo un año? Que ese tiempo de vida que le tomaba trabajar, usted se lo va a ahorrar. Entonces está comprando vida. Está comprando su tiempo de vida. Ese añito de trabajo no lo va a desperdiciar o no lo va a invertir así, de esa forma. Porque ya trabajó un año y se ganó el triple. Entonces puede decir, el otro año no trabajo y por primera vez en su vida se haría, qué sé yo, o un año de vacaciones es un ejemplo. Entonces sí puede comprar vida. Un sujeto que trabaja durante 10, 15 años y construye un negocio, luego deje a alguien de encargado ese negocio, que ese negocio le esté generando, qué sé yo, 10 mil dólares mensuales. Ese sujeto no va a tener que trabajar demasiado diariamente, por unas dos o tres horas. Está comprando o no está comprando tiempo de vida. Porque todas esas miles de horas que tendría que trabajar como lo hacen la mayoría de las personas, pues él no las va a estar trabajando y las puede invertir en otras cosas. Es por eso también que la mayoría de las personas no tienen tiempo para educarse, para investigar más, para crecer más. Porque están muy cansados de tanto trabajar y por lo tanto pues quieren descansar y quieren estar bien, sentirse bien. Y entre que seguir estudiando, a ponerse a ver televisión, a estar en redes sociales, conversaciones triviales, pues la mente lo impulsa a descansar porque es que ya ha trabajado harto. Un ejemplo de cómo se ha programado también la mente de la mayoría de las personas con información equivocada es la creencia de que el éxito solo se logra a través del trabajo duro y el sacrificio. Totalmente falso. Si eso fuera así, las personas que más trabajan en el mundo son, qué sé yo, los obreros, en el ejército, los bomberos, todas las personas que hacen el trabajo duro en la realidad serían los más los más aginerados. Es totalmente falso. El trabajo duro y el sacrificio sí es necesario, pero es parte de la ecuación. Si se trabaja duro y si se hace el sacrificio en lo correcto y de la forma correcta, o sea, en un modelo de negocio correcto, y que la persona tenga los conocimientos y habilidades y hace un esfuerzo y un sacrificio, eso ya es otra cosa. Pero el mero hecho de trabajar es que es simple. Si alguien trabaja suponiendo que pudiera trabajar 15 horas diarias lavando platos, pues va a ganar. Así trabaja mil horas. si pudiera va a ganar lo mismo porque es que cada hora le vale cierta cantidad de dinero. Necesita incrementar el valor de su tiempo de vida que cada hora le valga más. si cada hora le valía 10 dólares, pues entonces que le valga 100 dólares, 1000 dólares. El tiempo de vida de las personas que generan más ingresos, pues vale más porque ellos invierten. ejemplo, no gana lo mismo un médico general a un médico especialista y están invirtiendo el mismo tiempo pero están ganando más. ¿Por qué? Porque tienen otros conocimientos y otras habilidades. Esta creencia limitante ha sido reforzada por la cultura popular y la educación tradicional pero la realidad es que cualquiera puede lograr el éxito si aprende a controlar su mente y su inconsciente. Es fácil de entenderlo, esto es simple, todo lo que usted tiene en su inconsciente es lo que va a usted a tener en su realidad. Si usted reprograma su mente inconsciente con la información adecuada, esa información va a impulsar ciertos pensamientos que surjan ciertos pensamientos en su mente y esos pensamientos van a hacer que se generen ciertos estados emocionales en su cuerpo. Esos estados emocionales motivación, con deseo lo van a impulsar a que usted haga algo y lo que hace va a generar un resultado. Todo inicia en su mundo. En cuanto a una historia de ejemplo, el libro menciona la historia de un hombre que se enfermó gravemente y se curó a sí mismo mediante la repetición de afirmaciones positivas y la visualización de su cuerpo sano. Esta historia es un ejemplo de cómo el poder del inconsciente puede ser aprovechado para lograr una curación comúnmente llamada milagrosa. Esto sí es posible y su mente inconsciente en la mayoría de las enfermedades ya está demostrado que son de causa psicosomática, o sea, creadas por estados emocionales como estrés, ansiedad, tristeza, depresión, todo eso. Entonces, la persona que aprende a reprogramar su mente pues cambia lo que hay en su mente inconsciente para que cambie su forma de pensar y cambie sus estados emocionales y pues si no se siente triste, si no se siente estresado, si se siente bien, si se siente más motivado, más agradecido con la vida, pues no se va a enfermar. Aprender a cómo reprogramar su mente y controlar sus estados emocionales es lo que yo le llamo la habilidad más poderosa que usted puede aprender y sobre eso tengo un video en este canal. Entonces, ya tiene el paso a paso. Ya leí también mi perspectiva. Es momento de que usted pueda aplicar. No aplique y va a pasar el tiempo y solamente usted sabe si se arrepentiría o estaría feliz de que no mejoró su vida. De que hizo lo que hace la mayoría de las personas. Mayormente porque no saben. Pero ahora usted ya escuchó esta información. Ahora usted sí sabe. Ahora no hay excusas. Tome acción, mejore su vida. Crea o no crea usted en esto, igual funciona. Lo que hay en su inconsciente todos los días va a estar ahí reforzando su forma de pensar, determinando qué hace usted en más del 90%. Por eso la mayoría de las personas viven una vida habituada de hábitos. Porque el inconsciente le gusta y por instinto de supervivencia busca generar hábitos. porque los hábitos son acciones predecibles en los cuales no hay o por lo menos la mente inconsciente busca asegurarse de que no hay peligros que puedan dañar a la persona. Los hábitos los hábitos que usted genere sean positivos o negativos su mente inconsciente solamente ve hábitos. si usted se dedica a hacer algo diariamente diariamente eso se convierte en un hábito sin importar que sea su mente inconsciente ve solamente hábitos. Ella no ve la mente inconsciente no ve ni el hábito positivo ni el negativo ve solamente hábitos. Es por eso que hay personas que tienen hábitos negativos como consumir demasiados alimentos aunque tienen sobrepeso o tienen obesidad y se están muriendo o están fumando demasiado tabaco o cigarrillo están consumiendo demasiadas drogas alcohol los hábitos son sólo hábitos para la mente inconsciente su inconsciente no razona usted conscientemente es quien debe razonar que poner en su mente inconsciente si usted no lo hace los hábitos que tenga en este momento van a seguir ahí este año el otro y toda su vida es su responsabilidad hacerse cargo de esto y entre que más conocimientos tenga sobre este tema más fácil va a poder lograr eso esta es la forma más fácil aprendiendo a reprogramar su mente si no mire lo que le pasa a la mayoría de las personas que buscan disminuir de peso porque tienen el hábito de no realizar ejercicio el hábito de alimentarse mal cuando buscan establecer el hábito de realizar ejercicio de alimentarse mejor la mayoría fallan porque porque no saben cómo reprogramar su mente para que no les cueste tantos esfuerzos tantos sacrificios necesarios para que lo hagan en un tiempo más rápido para que aprendan a hacer que eso les guste este es este desconocimiento que 100% puede cambiar su vida este es su momento su oportunidad no después es ahora tome acción si le ha gustado este video puede suscribirse dejarme un me gusta o algún comentario por favor o algún comentario si le ha gustado la verdad si le ha gustado la verdad la verdad la verdad es que la verdad Gracias.